Gracias Entonces En este asunto hay duda Algunos libros escritos Que no está prohibido también Porque es peligro Questa saber Si es el nombre del gerno Igual como el suegro Dice el bebé el hasil de no caza Y el catechaim dijo Desprobado Sí El catechaim ¿Cuál es el catechaim? En la historia de la catechaim Era el gerno El catechaim dijo que es 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 el gerno Y después el gerno fue un problema grave ¿Cuál es el gerno? ¿Quieres el gerno? ¿Aquí? Sí Muro yucho, y el paso más grave de Muro yucho. Es suficiente, es el parqueo, es el decisión de la amenaza. No, no. Es suficiente, es el efecto que voy a poder ayudar a las chases. Y por otro lado, con toda la historia, que paso. Es decir, es porvado. Cuando me quedé así, me envío a Omer, el chame de verdad, ya tengo mucho mucho pruebas, hay casos que pruebas, hay casos que pruebas, hay casos que pruebas, el entonces con esta, la mejor de la gente, hay que preguntar por eso como tengo que hacer. Pero normalmente no hay nada. Y no hay problema. No hay acuáca, No hay protección, pero hay que hacer la única y no hay nada. Hoy están diciendo que hay Wade que salí de la casa. La Roma, o lo que salí de la casa. Y va a estar ahí un Jeudi, yudí yo soy yo de cada caso de cada uno muy caro de la cada caso puede o no puede aquí es igual en la gama escrito sobre este asunto de una persona que necesitas hacer entonces no hay ninguna problema mientras la persona y cuando la persona dijo dígalo de este meduzote él somete a la renta y puso ahí en el momento que pone el meduzote él puede sacar el meduzote y ponerlo en la casa de él no dejar la casa sin meduzote este es el peligro el peligro es una casa que tenía meduzote y sacara meduzote así al mismo momento los otros meduzote no hay problema va a tener larga vida todos pero lo puede obligar el nuevo que va a vivir puede obligar a la anterior a que tiene que dejarla meduzote no por eso lo puedo obligar en este necesitas yo quiero saber si no 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 a no si no no si 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 hay fuerza No está más luego, hay problema, si el lado...